El Bailada Y es enamorado el tipo con papel ¡Uh! Ahora, Eber, suave Saboncito Hoy no más Muy bien guapos, na'igla ¡Uh! Saludos para Eber Contreras esta noche A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las enloquecí Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor A ella le gusta como la más señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio Bailador! ¡Llegó, llegó! ¡Sergio Bailador! ¡Ya llegó! ¡Sergio Bailador! ¡Aquí a los guapos, adónde más! ¡Ya llegó! ¡Sergio Bailador! ¡Baila en canado! ¡Le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Sergio Bailador! ¡No está presumido! ¡Eres un buen amigo! ¡Y me tengo de bailar! ¡Sortillo el divino! ¡Ese Bailador! ¡Tiene corazón! ¡Es enamorado! ¡Ero de Amundú! ¡Uh! Y ese enamorado ¡El salvadoreño compadre! ¡A las muchachas bonitas! ¡Que se vinieron sin permiso! ¡Sole! ¡Sole! ¡Para mi linda esposa! ¡Ay no más chiquitita! ¡A todos los bailes no puede faltar! ¡Un amigo mío que les quiero platicar! ¡A todas las chicas las enloquecí! ¡Las están trastornando con su forma de bailar! ¡Ustedes lindas no quieren bailar! ¡Están esperando a Sergio Bailador! ¡Porque tiene gracia, amor, sé con sabor! ¡A alguien le gusta como el agua el señor! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio Bailador! ¡Llegó, llegó! ¡Sergio Bailador! ¡Ya llegó! ¡Sergio Bailador! ¡Aquí a los guapos! ¡A dónde más! ¡Ya llegó! ¡Sergio Bailador! ¡Bailar canado le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Sergio Bailador! ¡Nunca he presumido! ¡Es un buen amigo! ¡Dime que los bailes! ¡Gordillos de mí! ¡Ese bailador! ¡Tiene corazón! ¡Es enamorado! ¡Pero de un montón! ¡Nos vemos! ¡Con otra más valiente! ¡Viejita pero sabrosita! ¡Y esta es! ¡Así! ¡Esto es Don Juan! ¡Se llama Los del Muño Colorado Colorado! ¡Esto es Los dueños contigo! ¡A ver, Contreras! ¡Traiga mi cafecito, pariente! ¡Ya que no tomo! ¡Qué le digo! ¡Qué le digo si la miro cuando la miro pasar! ¡Mi cora no se estremece! ¡Y empieza a tartamudear! ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasan? Mi corazón se estremece y empieza a tardar a mudear La del mollo colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del mollo colorado Y ya no más a ver, puro sabor con jale En la guitarra, puro, puro, puro y largo parece De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar De todas las que yo miro hay una que quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Hoy no más compare Me trae todo el día mareado